... Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, sirviendo de refugio a aquellos que no sienten interés por el fútbol, no voy a decir ya si encima lo aborrecen, y por supuesto entramos en nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña María Cuesta. Muy buenas noches, doña María. Buenas noches, don César. Y don Gabriel Calzada. Muy buenas noches, don Gabriel. Muy buenas noches, don César. Bueno, ya saben que el gobierno ha anunciado que vamos a tener un crecimiento del 1,3%. Es verdad que ya se reconoce que el crédito no va a volver en los próximos meses, que suena terrible, ¿no? Como el que dijo que se iba a comprar tabaco y desapareció de casa o algo parecido. Funcas insiste en que España va a necesitar otro plan de ajuste si quiere cumplir las expectativas de la Unión Europea. Y tenemos algunas noticias verdaderamente extraordinarias, dignas de Quevedo, del autor del Lacerillo de Tormes, como esa de que hay 30.000 contratados en Andalucía, por eso de que se pueden perder las elecciones y hay que dejar a la gente colocada. Que no está nada mal 30.000 contratados, se dice pronto. En fin, yo les dejo estos temas sobre la mesa y ya lo saben ustedes. Añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Este caso de Andalucía, la verdad, es que es escalofriante. Lo es, lo es. Y lo que se ha hecho, se ha creado una administración paralela, como en todas las comunidades autónomas, con empresas públicas. Pero ahora, además de tener esa administración paralela, que se paga con dinero público, lo que hacen es consolidarle estos derechos a través de, bueno, pues se publica en el BOE esta norma, publico la otra un día después, lo que consigo es garantizar los, vamos, que hacer que a esta gente, a estas 30.000 personas, prácticamente no se les pueda despedir. No vaya a ser que cambie el gobierno y haya que hacer un ajuste y haya que echar a estas personas a la calle. Es tremendo. Es la tentación de los políticos, sobre todo cuando estamos hablando del caso español, el caso español este de poder gastar y gastar y gastar, endeudarte y que después paguen otros. Entonces tú financias todo tipo de empresas, todo tipo de tenderetes, todo tipo de kioscos, todo tipo de chiringuitos, colocas ahí a tus amigos, colocas a los amigos de los amigos, consigues garantizar votos y después ya veremos quién paga, porque como no hay corresponsabilidad fiscal, pues que pague otro, que pague el del norte o el del este o el del oeste, pero de luego no van a pagar o no pretenden que paguen aquellos que han sido colocados y eso es lo triste, ¿no? Sí, es que estos son favores personales pagados con dinero público. Claro. Esto es que, de verdad, en la situación en la que estamos es que es una falta, esto siempre es grave, pero en la situación en la que estamos es una falta de responsabilidad, no sé, de tener los pies en la tierra, de saber lo que está pasando, de saber lo que nos estamos jugando, que esto no es ninguna tontería. Esto es realmente papá Estado con la mano metida en el bolsillo de uno por aquí y dándoselo a un amiguete por el otro lado. Es realmente eso y es la imagen más clara y más fiel de esa imagen, de esa parábola que narraba Bastiat en el siglo XIX, diciendo que el Estado, al fin y al cabo, al final es esa ficción, ¿no? El Estado, refiriéndose al Estado, al Estado grande, al Estado que traspasa, pues, unos límites de Estado mínimo, pues, que al final es ese Estado que tiene la mano puesta en un ciudadano y por el otro lado se lo está dando a la amiguete por el otro lado. Yo creo que el caso este de Andalucía es claramente aquello que narraba Bastiat, ¿no? Pero el problema es que esto es lo que sabemos que ha pasado, en este caso concreto, en Andalucía. Y todo lo que habrá que no sabemos, que no tenemos ni idea. Y todo lo que habrá fuera de Andalucía también. Claro, sí, sí, me refiero, no solo en Andalucía, bueno, por supuesto en Andalucía y que no sabemos qué pasa en Andalucía y en el resto de España. Lo que pasa es que la Andalucía es tan grande, tan grande, tan grande, o sea, ya esto, vamos, ya no es la punta de un iceberg, es una montaña que tienes enfrente y es que como no lo veas, es que estás ciego, ¿no? Pero desafortunadamente en Andalucía habrá mucho más de lo que estamos viendo y en muchas de las demás comunidades autónomas seguramente también hay mucho. Luego tenemos al secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, claro, haciendo estos malabarismos que ha tenido que hacer hoy para intentar mantener un poco de, bueno, pues de su rigor económico, del respeto en el mundo académico y no morder a la mano que ahora mismo le está dando de comer, ¿no? Claro, tiene que decir, bueno, pues eso que sí, que mantenemos nuestras previsiones de crecimiento en el 1,3, que desde luego, bueno, Funcas dice que va a ser 0,8, pero que quizá igual es lo de menos, con 5 millones de parados, la inflación subiendo, igual el 1,3 o el 1%, el 0,8 no es lo que más va a importar a los ciudadanos. No es lo que más va a importar. Y luego, por otro lado, pues reconociendo que va a ser un año muy difícil, que quedan todavía meses de ajustes duros, claro, tiene que hacer unos malabarismos este hombre. Si, aquí hay una cuestión que yo creo que, no porque estemos ahora en una situación complicada, sino cuando crecíamos, hay un buen número de economistas, solemos decir que tampoco hay que fijarse tanto en lo que crecíamos, igual que no hay que fijarse tanto ahora si crecemos, si no crecemos, si crecemos un poquito más o un poquito menos. Y el motivo es que el crecimiento del PIB no indica de forma absolutamente clara qué valor se está aportando en la sociedad. Gran parte de eso puede ser, pues eso, dinero público que se está gastando y que no está yendo a usos productivos, ¿no? En la Unión Soviética supuestamente se crecía mucho y, bueno, era dinero que iba a construir martillos mecánicos que se almacenaban en, pues eso, en Vladivostok. Y no los utilizaba nadie, se oxidaban allí. Y a veces el sistema tenía un curioso mecanismo que se llamaba la tucta, que consistía en que desde el punto de partida de la mercancía hasta el punto de llegada iba aumentando. Vamos a ver, en términos... En peso y en valor. En términos reales parece ser que iba disminuyendo, porque había gente que se quedaba con cosas, ¿eh? Sí, pero en términos teóricos y sobre el papel era prodigioso. Es decir, un envío, por ejemplo, de maderas desde las repúblicas bálticas hasta el Mar Negro, pues iba creciendo. De acuerdo con las disposiciones del plan a medida que iba cruzando la Unión Soviética, que es algo verdaderamente prodigioso. Y tenía una palabra en especial en ruso que era tucta, para, en fin, designar este crecimiento verdaderamente prodigioso y solo posible en naciones sometidas al socialismo real que sucedía en la Unión Soviética. Hubo un caso trágico que recordarán, que fue cuando al director de la empresa de gas, pues le ponían medalla tras medalla, plan quinquenal tras plan quinquenal, por la enorme producción, ¿no?, que realizaba la empresa. Y desafortunadamente en el 84 se descubrió que parte de esa enorme producción era un buen agujero, un buen boquete que tenía el gasoducto y que desafortunadamente al paso de un tren, pues con unas chispas que saltaron, pues saltó un tren en el 84, no sé si recordarán aquella tragedia, por los aires. Entonces, son las cosas que tiene a veces el PIB, ¿no?, que ese gasto que realmente es un despilfarro, pues un bien económico muy escaso y muy valorado que se va, pues, que se evapora y sin embargo contabiliza como un crecimiento. Por eso yo creo que no hay que estar tan pendiente de si es una décima más o una décima menos. E incluso quiero decir, el gobierno dice que es 1,3, bueno, al final será 1,1 o 1 o 0,8. Creo que no es tan importante eso como el hecho de que no estamos siendo más productivos, no estamos aportando valor, no creamos empleo y ese es el gran problema de España. El problema de España no es que crezcamos 1,1 o que crezcamos 0,8. El problema de España es que en un mundo globalizado, en un mundo en el que tenemos que ser mucho más competitivos, que para salir de esta crisis tenemos que crear muchísimas empresas y que sean competitivas a escala global, no se dan las condiciones, no tenemos un marco, el gobierno no ha trabajado en un marco en el que se puedan crear empresas que sean competitivas en el mercado, que hoy en día el mercado es el mercado mundial. Ese es el gran problema, en mi opinión, que tenemos delante. De hecho es que la incógnita que se mantiene a lo largo, pues desde 2007 que empezó la crisis hasta ahora, se mantiene una misma incógnita, es cuál va a ser el sector que va a coger el timón, a coger el relevo de la construcción. Y no hay economista que se atreva a decir, pues las nuevas tecnologías, pues no hay, no hay. Yo creo que es el turismo. Yo desde el principio he dicho que el que va a tomar el relevo, en la medida en la que lo puede tomar, es el turismo. Pero asumir todo esa capacidad. No, todo no lo va a poder asumir. Lo que pasa es que una parte sí lo va a asumir. Seguramente se le quitará la tontería a muchos políticos de esto de la moratoria turística y de evitar que se abran nuevos hoteles, se montarán nuevos hoteles y España crecerá en el sector turismo. De hecho, el sector turismo... Suponiendo que Croacia y los países del norte de Europa no sean atractivos. Claro, pero nos tendremos que poner las pilas. Nos tendremos que poner las pilas y hacer nuestra oferta turística más atractiva. Y esperar que cruzar los dos para que no se los pongan ellos. Claro, claro. No, pero que podemos tener a largo plazo otros sectores. Pero de luego, a corto plazo, esta idea que tenían muchos de que íbamos a sacar una varita mágica, íbamos a hacer chan y ahí íbamos a tener un nuevo sector tecnológico, de tecnología punta. Cuando no tenemos universidades entre las 200 mejores del mundo, pues no. No era una idea muy sensata. Y ahora se va viendo que uno de los sectores que menos ha sufrido durante la crisis, ha sufrido mucho, pero uno de los que menos ha sufrido durante los últimos tres años ha sido el turismo y que es de los que más se está aportando en este momento. En Semana Santa se ha visto, ha batido récord desde hacía tres años. No tenía una ecuación tan elevada. Precisamente porque en el norte de África la cosa no ha ido bien. Es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Que a pesar del gobierno, pues tenemos una cierta estabilidad institucional. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y continuamos con nuestra tertulia. Sí, bueno, pues estábamos hablando de los vacíos que están a veces los números de crecimiento del PIB, ¿no? Las tasas de crecimiento, como a veces no reflejan... Y que España no tira. Y que España no tira, crezca 1,1, crezca 1,0. Pues un reflejo más de estos son los datos que ha publicado hoy el Banco de España, que publica el informe de estabilidad financiera. Y se veía que el crédito caía un 0,8 en un 1% hasta febrero. Y veías el único rango que había subido era el crédito concedido a las administraciones públicas. El único. Y si los separaran y a los partidos políticos también ha crecido. Sí. Esta discriminación ya no la hace el Banco de España con tanto desglose. Claro, el crédito a las familias cae un 5 y pico. Las empresas relacionadas con la construcción y con la promoción también caen otro 5 y pico. Sí que es cierto, y a este dato se agarraba campa, precisamente como un clavo ardiendo. Es que en las empresas no relacionadas con la construcción crecía un 0,8%. Y él decía, este es el indicio de que aquí las cosas van bien. Este es el brote verde. El brote verde financiero. Sí, no, hay que ser muy optimista para ver ahí el brote verde. Yo creo que la situación de España, la imagen que tenemos que tener de cómo está España, en qué situación está España en este momento, es de un país en el que se derrumba un sector, como decías antes María, en el que se derrumba la construcción. Hay una caída que es necesaria, porque hay que caer para poder, que significa sanear todo eso que era inviable, que era insostenible. El problema es que estamos abajo. Lo bueno, la buena noticia es que estamos abajo. Y mucho más abajo no podemos caer. El problema... Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. El problema es que no parece claro que vayamos a subir. Ese es el problema. O sea, la famosa crisis en L. Famosa crisis en L o en U. Pero de luego, esto no tiene visos de que vaya a solucionarse fácilmente. Ni siquiera teniendo países vecinos que crecen a niveles decentes, como puede ser Alemania, el 3,5% aproximadamente. Ni siquiera con la demanda que puedan tener ellos. Simplemente porque no somos productivos, que es lo que decíamos antes. No somos competitivos. Pero en términos de destrucción de empleo, yo no tengo tan claro que esto ya hayamos llegado a... Ya hemos tocado fondo. Hay varios expertos que dicen que es cierto que a mitad de año la cosa va a mejorar, pero que a finales de 2011 que va a ser tremendo otra vez. Que va a ser tremendo. Y es cierto que al menos queda una oleada de despidos más, que es la de la banca. La banca tiene que... Hay un exceso de capacidad instalada brutal todavía, pese a las fusiones y al cierre de oficinas que se ha hecho. Todavía queda consolidar las fusiones que se han puesto en marcha en estos últimos meses. Eso significa que se van a echar a muchísimas personas más a la calle. O sea, es muy posible que tengas razón y que esos expertos tengan razón. Yo personalmente creo que mucho más paro del que estamos viendo ahora no vamos a ver. Que podamos llegar al 21,5... Es un alivio, sinceramente. No, 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 claro que no. Pero yo no creo que... Pero la EPA, nadie pronosticaba una EPA tan dramática como la que hemos visto, como la que vimos la semana pasada. Hay gente que alguna peor, eh. No, evidentemente no al gobierno. No, no al gobierno, pero había... Yo creo que no de una manera tan dramática no se daba por sentado que iba a ser... Yo discrepo. Un porcentaje de jóvenes tan elevado, con parados de larga duración. Estoy recordando una tertulia de hace dos años y pico entre uno de los contertulios actuales de esta tertulia de economía y el director de un periódico económico en la que el contertulio de esta tertulia... Decía que sí iban a ser. Sí. Pues habrá contado. Habrá de los cinco millones y más. Y el otro le miraba un poco horrorizo y decía, hombre, a tanto no llegaremos. Me refiero... Pues hemos llegado. Hemos llegado. Y había... Sí que es cierto que había este feeling en el ambiente que no iba a ser... Y pasaremos los cinco millones. Pasaremos los cinco millones. Lo que quiero decir es que hemos visto una destrucción de tres millones de puestos de trabajo. Y creo que ahí está el grueso de lo que se... Ni siete metros, tres, no lo vamos a ver. No, ni uno más tampoco vamos a ver. Quiero decir, la gran destrucción ya ha ocurrido. El drama es que normalmente una economía, si tú has creado las condiciones, una vez has saneado como se ha saneado aquí, es decir, se ha caído todo lo podrido, tendría que empezar a crecer. Y no crecemos. No crecemos simple y llanamente, no porque haya mucho más podrido, porque lo podrido casi todo ha caído, sino porque, bueno, por supuesto está el tema financiero, que hay que solucionarlo. Pero es que no se dan las condiciones. ¿Para quién va a invertir aquí cuando el impuesto sobre el ahorro se ha elevado y está por las nubes? Cuando eso, cuando casi toda la solución ha sido elevar impuestos y elevar gasto público. Cuando somos poco competitivos, lo mires donde lo mires. Somos de los países donde el mercado laboral es de los más rígidos del mundo, donde más se tarda en crear una empresa, donde más tiempo se tarda en conseguir una licencia para poner en marcha una obra. Ahora, si es que no se dan las condiciones para que España salga adelante. Tendríamos que tener en este momento un plan, tendríamos que haberlo tenido desde el principio de la crisis, un plan en el que decíamos, vamos a ver, ¿qué hay que hacer aquí para que se generen miles de nuevas empresas? Literalmente, miles de nuevas empresas que generen millones de nuevos puestos de trabajo. Y eso no se ha hecho. Lo único que se ha hecho es de dónde podemos sacar un poco más dinero del contribuyente este. Vamos a subirle los impuestos por aquí, vamos a subirle los impuestos por allá. ¿Cómo podemos conseguirse que el Estado siga gastando más o menos lo mismo que venía gastando? De modo que podamos mantener a toda esa gente que tenemos ahí a sueldo. Pues eso es lo que se ha hecho realmente hasta ahora. Bueno, el último ejemplo es el plan para aflorar la economía sumergida, que es una mamarrachada más que no sirve para nada. Literal, literal, literal. Una mamarrachada más. Es una cosa de estas que uno... Yo recuerdo que aterrizaba en España, venía de las vacaciones de Semana Santa y casi venía aquí directamente y me lo contaron por el camino. Y yo decía, no me lo puedo creer, pero ¿de qué estamos hablando con la cantidad de cosas urgentes? Me puedo imaginar a toda esa gente reunidos y reunidos durante semanas para sacar un plan cuando podrían haber estado reunidos para hacer un plan donde realmente se genera empleo. Un plan en el que los 12 puntos que tenemos de diferencia en el coste de los impuestos que graban al trabajo en España, tenemos 12 puntos más que la media de la OCDE. Un plan tan sencillo como rebajar esa fiscalidad sobre el trabajo. De modo que los empresarios se lancen a contratar a los trabajadores, pero no. Porque se les ocurre son más agresadas de este tipo. Sí, hasta los inspectores del propio Ministerio de Trabajo dicen que esto no sirve para absolutamente nada. Lo único es que es una medida que había que aprobar, que había que aprobar algo. Se pusieron cuatro cosas en un papel, que es que parece mentira, pero es así como se hacen las cosas en este gobierno. Se ponen cuatro cosas para contentar al de aquí y al de allá y ya está. Seguro que tardan unas cuantas semanas. Seguro que hacen un brainstorming, lo pasan de aquí para allá, el papel va de un departamento a otro y al final lo presentan con palabras muy grandilocuentes y se presenta la opinión pública y una parte de la opinión pública lo traga y piensa que es la gran solución y que dentro de un par de semanas tendremos, veremos, el mes que viene va a ser inminente la recuperación. ¿Cuántos años llevamos oyendo eso de que la recuperación es inminente, la generación de empleo es inminente? Bueno, yo creo que hay que dar gracias al tiempo, que el tiempo pone las cosas en su sitio y creo que en este caso... No hay mucho consuelo eso. Pero hombre, en este caso, por lo menos, yo creo que la población ya no se cree al gobierno como al principio de la crisis. No, yo le doy toda la razón ahí y además, en fin, no sé si eso indica especial inteligencia, es que simplemente hay hechos que, como diría un castizo, se suben a las tapias. Pero permítame contarle brevemente dos anécdotas. ¿Qué me han pasado esta mañana? Ya casi me da miedo salir de casa, porque cuando le pregunto a alguien cómo le van las cosas, es tremendo. Esta mañana salgo en un momento determinado para ir a ver un librero, que me consta que le va muy bien, es una persona muy trabajadora, es muy inteligente, gestiona muy bien su negocio. Entonces llego a la librería, me ve y dice, hombre, don César, digo, ¿cómo está usted? Me responde literalmente, pues muy jodido. Digo, ¿y eso? Dice, bueno, pues fíjese, tengo en estos momentos que cambiar de local, porque este se me ha quedado pequeño para el negocio, etc. He señalizado un local aquí cerca, no hay una caja que me dé un crédito para cambiar de local. Para cambiar de local. O sea, hagan ustedes un cálculo de lo que puede ser el cambio de local, es un gasto ridículo, realmente. O sea, lo que es el cambio, dar la señal, supongo que será de un par de meses, no creo que eso sea mucho. No había manera, y entonces me ha estado explicando el rosario de cajas a las que acudes, pero como las cajas en realidad tienen que tapar sus propios agujeros, más los de los partidos políticos y todo lo demás, no hay nada ni siquiera para negocios solventes. Como una hora después, encuentro a otra persona contándome lo que lamenta haber salido de su país, que era un desastre para venir a este, que eso sí vino en la época de Aznar y pensó que era algo maravilloso, y ahora darse cuenta de que es una situación absolutamente inestable, que no se sabe cuándo va a acabar, y que desde luego su hija, que tiene bastante formación, aquí no va a encontrar trabajo. Y ya porque no he salido más, o sea, quiero decir, ya si entro en el zapatero que tengo dos números más allá de casa, o pregunto al frutero o lo que sea, pues no sé lo que me contará. Y les estoy hablando de la gente solvente. O sea, negocios que en algún caso, por ejemplo, en el del librero este, yo creo que puede tener cuatro o cinco empleados, es un negocio solvente, va bien, pero claro, en un momento determinado, incluso pequeñas cantidades de crédito, pues es que están absolutamente secos. Entonces es verdad que ya todo el mundo se ha dado cuenta de que estamos muy mal. Pero no sé yo si esa toma de conciencia les está ayudando mucho, o simplemente de pronto miran y dicen, bueno, ¿y esto cuántos años va a durar? No les hablo ya de las conversaciones con los taxistas, porque tendríamos que traer los Kleenex, pero que además son uno de los termómetros de la situación económica en este país. Pero realmente el panorama, pues es un panorama muy serio, sí. Es que sin crédito la... No hay manera. El mundo empresarial no funciona. Ni el, por supuesto, el inviable no renueva su inviabilidad, pero es que el viable tampoco consigue funcionar sin crédito. El crédito es vital, es vital. Y es vital que sea crédito sano. El problema que tenemos es que estamos en un proceso de desapalancamiento, y de desapalancamiento solo se produce cuando te has apalancado en exceso. Nos estuvimos apalancando en exceso durante mucho, mucho tiempo. Los políticos, especialmente, los políticos socialistas europeos, encabezados por La Fontaine, por Almunia, pues presionaron al Banco Central para conseguir un apalancamiento generalizado de todo el sistema financiero europeo. Y ahora, cuando nos tenemos que desapalancar, lo que ocurre es que el crédito se reduce necesariamente. ¿Qué ocurre? Si los gobiernos, en ese proceso de desapalancamiento, al menos dejasen de gastar o gastasen menos, se pusieran a gastar menos, y la gente ahorra más, pues entonces a lo mejor conseguimos mantener al menos las empresas viables. ¿Qué pasa? Que la sociedad sí se ha aportado bien, nos hemos puesto a ahorrar, la sociedad civil se ha puesto a ahorrar mucho, pero aquí el gobierno se ha puesto a gastar muchísimo. No, es que la sociedad civil no puede contratar a 20.000 personas en Andalucía, por ejemplo, ni puede montar una embajada de Cataluña en los Andes. Y todas esas empresas improductivas que son contratadas a costa de que pierdan el trabajo muchas personas productivas. Porque también mucho dinero se ha utilizado en refinanciar a empresas no viables, por motivos políticos. Pero aquí no interesaba que hubiera quiebras de grandes inmobiliarias en un determinado momento, y no las hubo, porque se refinanció, se refinanció, se refinanció, y ahora, claro, el problema es que no hay dinero. Es una repetición de lo que pasó en el New Deal. Es exactamente una repetición de lo que ocurrió en el New Deal. Sí, pero en mal, ¿eh? O sea, quiero decir... En peor. Sí, en peor, porque usted sabe que yo no soy, vamos, en absoluto partidario del New Deal, y he escrito más de un artículo intentando desbrozar mitos que existen del New Deal, aunque solo sea por las películas de Hollywood, pero esto es mucho peor que el New Deal. O sea, pero mucho peor. O sea, todavía el New Deal, en algunas de las acciones, bueno, tenía una cierta lógica, ¿no? Lejana, reconozco en ocasiones, pero una cierta lógica. Pues que esto es un disparate. O sea, esto es un verdadero disparate, ¿no? Es decir, aquí no hay un equivalente a las presas del Tennessee, o sea, sinceramente. El New Deal yo creo que tenía una lógica interna. Aunque estaba equivocada la política, tenía una lógica interna. El razonamiento lo llevaban a sus últimas consecuencias y lo seguían. Aquí es un New Deal de bandazos. Totalmente. De aquí para allá, y entonces no tiene absolutamente ningún sentido, ni externo ni interno. Bueno, desesperado. Y además, bueno, con una tasa de desempleo, que ni lejanamente el New Deal tenía una tasa de desempleo así. Bueno, se acercaron. Llegaron al 16%, 16,5%. Sí, pero tenía subidas y bajadas. Entonces, desde luego, para una sociedad como la norteamericana, desesperante. O sea, la sociedad norteamericana ahora está en un 8 y pico, un 9, y están que se suben por las paredes, cuando esa fue la cifra buena de la época de Aznar. O sea, que es que, claro, es una sociedad muy distinta. Tiene una visión del mundo del trabajo muy diferente. En fin, acaba de llegar Don Lorenzo Ramírez. ¿Y cómo viene esa prensa económica? Están hablando de crédito. Banco de España, dos puntos, dice Expansión, en su edición digital. El crédito no se recuperará en los próximos meses. Cinco días, dice, la deuda no evita la caída del IBEX. Y luego, en su análisis, crecimiento en el primer trimestre, cerca de cero. Es decir, confirma lo que nos está contando. Es que la crisis en L es inevitable. En España, ahora mismo, es inevitable. ¿Se puede hacer algo para evitar la crisis en L ahora mismo? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Se puede hacer muchas cosas. Llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo. Para evitar la crisis en L. Para evitar la crisis en L, pues, un plan en el que inmediatamente recortes un montón de gasto innecesario. Hay mucho gasto innecesario, muchísimo gasto innecesario. Y, al mismo tiempo, nos pongamos a fomentar la empresarialidad y las empresas. Entonces, ya lo dejamos, ¿no? Porque Educación para la Ciudadanía, el empresario, ¿quién es? El Lucifer, según, claro. Eso es un giro radical en la política que se ha llevado hasta ahora. Estaba hablando, don Gabriel, del plan de, la verdad es que, a mí también me pasa un poco como con el perro de Paulot, ¿no? Cuando hablan de un plan para que las empresas creen empleo, digo, claro, es que eso es lo que hay que hacer. Porque, que nadie se olvide, quien crea empleo es la empresa, no es el sector público. Parece que se les olvida. El productivo, al menos. Claro. Porque después todos lo juntan en la estadística y parece que son lo mismo. Pero el productivo lo crean las empresas. Hablaba también, María, sobre el tema de las prejubilaciones. Claro, es que las cajas, esos no van a contar ni como parados. Porque, claro, si los prejubilas, aunque no existe la figura... Se supone que no va a ser tan fácil, ¿no? O tan barato. Las cajas podrán, telefónica no, pero las cajas podrán hacerlo. Que es lo curioso de esto, ¿no? Porque, claro, ya veremos. Y luego, bueno, pues ha mencionado usted las embajadas, yo no sé si es que me mira de reojillo, y al final ve la portada. No, le puedo asegurar que no. El economista. Las comunidades autónomas mantienen todo el gasto en embajadas a pesar del déficit. Es decir, recortan en sanidad, en educación y en ayuda a la dependencia, y mantienen el gasto en lo que ellos denominan acción exterior, especialmente en la red de 179 embajadas, delegaciones y oficinas comerciales, que siempre que hablamos de esto la gente dice, bueno, ¿y esto cómo se generó? Esto fue este señor, que ahora muchos dicen que era un hombre de Estado, un señor que se llama Puyol, en las Olimpiadas, justificó todo aquello. Ahí fue, bueno, ya la acción exterior de las comunidades autónomas ya ha venido de mucho tiempo, pero aquello fue la justificación, ¿no? Cuando dijo que Barcelona estaba en Cataluña, aquella frase de Jordi Puyol, y allí fue cuando se puso en marcha. Que es algo que nunca hubiéramos pensado. No. Ni se nos hubiera pasado por la cabeza. Puyol, que para el que no lo sepa, en Cataluña hablaba en catalán, y cuando venía a Madrid a pedir dinero hablaba en castellano. No se lo siguen haciendo, ¿eh? Sí, lo siguen haciendo. Sí, no, 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 eso sigue igual. Sí, incluso a Urcullo le he escuchado yo, ¿eh? Sí, pero Urcullo... ¿Hable euskera, Urcullo? Habla... Habla un poco... Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, sí. Ya que hablamos de gasto de espilfarro, por ejemplo, 37 televisiones públicas, 1.300 millones de euros, aquí nos podríamos ahorrar también un poquito. Sí. Aumento de las subvenciones a los partidos políticos. También se han aumentado las subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos. Sindicatos y a la COE, sí. Podemos salir de la crisis en L sin un gobierno socialista, claro. ¿No? Y con un gobierno socialista distinto. Aquí la cuestión no está en que sean socialistas. Aquí hay muchos socialistas en la izquierda y en la derecha. El problema es... Ahí voy yo. El problema... Ahí voy yo. El problema está... Sin ir más lejos. ...es la política. Sí, hay un alcalde que es faraón también, ¿no? Es el alcalde faraón. Siempre se acaba en eso, ¿eh? O sea... Sí. Bueno, competencia multa a las eléctricas por impedir el cambio de compañía. No hay mercado libre, la tarifa, que es el precio, está regulado y además no te puedes cambiar de compañía, con lo cual, pues nada, esto de mercado libre, pues nada, otra mamarrachada más. Bueno, hablábamos antes de don Valeriano, el camarada Valeriano, grande de UGT, donde los hay. Muy bien. Pues, en fin, ¿qué quieren que les diga? Doña María, don Gabriel, don Lorenzo, muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado. ¡Gracias!